¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Yo soy Gabriela Ávila, bienvenidas a mi canal de belleza. Chicas, hoy la verdad tengo ganas de hacer un video súper relajado, hoy no me quiero complicar, la verdad creo que le voy a dar un poco más de relax a este canal. Yo hago YouTube porque me gusta, porque me gusta muchísimo lo que hago y las invito a que se suscriban al canal si es la primera vez que lo hacen y mientras las invito a que se suscriban voy a empezar a sacar las cejas. Ya saben que de este lado de la pantalla está un botoncito, suscríbanse y acompáñenme en cada uno de mis videos. Hoy tengo ganas de hablar y de ponerlas al día con algunas cosas que están pasando, algunas cosas que me gustaría compartir con ustedes para que también tengamos una plática. Yo siento que ustedes son mis amigas de YouTube, no las veo como seguidoras, sino mis amigas, mis chicas de YouTube y me encanta que me acompañen. Yo sé que YouTube ahorita está como un poquito complicado con esto de los anuncios de las publicaciones y ya saben que cada uno de nuestros videos, las personas que hacemos YouTube en nuestro canal, hay una campanita. Tienen que activarla entonces para que siempre que yo suba video, que he tratado de hacerlo miércoles y domingo, las cosas se complican. Ya saben que yo tengo un trabajo además en televisión, hago televisión todos los días en vivo, hasta las 9 de la noche que salgo del canal, que a veces no puedo continuar con el horario como yo quisiera. Y este video creo que va a quedar un poco largo porque tengo que arreglarme muy bien las cejas. Hoy tengo un evento en la noche y creo que más tarde voy a grabarles un Get Ready With Me para hacerles el maquillaje y más o menos el look de cabello que quiero llevar el día de hoy. Lo van a ver tal vez el miércoles o el domingo de la semana próxima. Han sido unos días bien, bien particulares. Daniel está de viaje, él de verdad que es parte del canal, siempre se los comento. Ahorita está de viaje, él no trabaja en México. Y regresa la semana que viene y para mí ha sido un poquito pesado porque nosotros ya tenemos dos años viviendo juntos, conviviendo todos los días. Uno se va como acostumbrando a cosas y me hace falta, la verdad es que lo he extrañado mucho. Yo quiero hacer hoy un maquillaje junto a ustedes. Voy a hacer un Smoky Eye para el día. Me lo estuvieron pidiendo cuando publiqué el video de Smoky Eye. Básicamente la técnica es bastante, bastante parecida. Entonces no voy a estarles hablando de la técnica, ni ponga esto aquí, ni aplica esto acá porque ya eso lo tengo bien, bien especificado en el video de Smoky Eye que publiqué ya hace un par de videos atrás. Es un maquillaje, realmente no es difícil el Smoky Eye, pero sí es como de mucha paciencia. Este maquillaje lo voy a estar haciendo con productos que me encantan. Aquí todo lo que les voy a presentar, si no lo han visto en el canal, si no se los he presentado en el canal es porque lo he estado utilizando para luego darles mi opinión. Pero en su mayoría son productos que me encantan, que ya me han visto utilizarlos varias veces. Han sido unos días un poco raros, la verdad. Yo no sé si les ha pasado a ustedes, seguramente sí. A veces ustedes tienen una rutina y con esa rutina se van por meses y luego ya hay días, a mí me pasa uno o dos días cada tres o cuatro meses en el que dices, ya, ya no me gusta lo que estoy haciendo, ya estoy como un poquito aburrida de lo que estoy haciendo. No es que esté aburrida de YouTube, pero sí quiero como darle un giro a esto que se sienta más relajado, que yo me sienta siempre a gusto con lo que estoy haciendo acá en este canal. Yo no gano un solo centavo por los videos que hago. Bueno, ya yo tengo monetizado mi canal, sí, pero ustedes no saben. Eso es una cosa que se mueve a pasos de tortuga con sueños y además que yo no abrí el canal con esa intención. Si los videos a la larga me van a dar algún tipo de ingresos, pues qué chévere, pero a ver, no, no, realmente es una cosa prácticamente simbólica los ingresos de YouTube. Por otro lado, mis chicas, les cuento. Este es el tema de este video. Nosotros compramos coches hace poco. Las personas que son de la Ciudad de México me van a entender perfectamente y van a saber que aquí el tiempo es oro y aquí se va muchísimo tiempo en tráfico. Entonces, vivir cerca de tu lugar de trabajo es una cosa muy práctica y es algo muy inteligente que puedes hacer. Para mi comodidad, decidimos buscar hacia este lado de la ciudad una casa. Yo estaba gastando demasiado en Uber. No se imaginan la cantidad de dinero todos los días para trasladarme de donde yo vivía al canal, a donde yo trabajo, en TV Azteca. Llegamos a la conclusión de que pagar el crédito de un vehículo iba a ser mucho, mucho más económico hacer esa inversión que seguir gastando en Uber y solamente era para ir y regresar. Voy a estar utilizando varias paletas. Voy a comenzar con esta de Crystal Hearts, que ya tenemos reseña de esto también. No voy a estarme metiendo mucho con el tema de las paletas porque tenemos reseña completa de todo esto. Entonces, sí, mis chicas, tomamos la decisión de comprar este coche. Ahorita nos movemos a todas partes, no solamente para ir y venir al canal. Pero, ¿qué pasa? Que yo no estoy manejando. No estoy manejando, chicas, porque yo manejé en Venezuela en el año 2008, cuando tenía, ¿qué? ¿24 años? Tenía 24 años. Mi caso fue algo que, como reto personal, yo no tenía coche en Venezuela, sino que empecé a utilizar el coche de mi mamá. Y lo hice en un proceso de mi vida muy, muy complicado, que, pues, si quieren, les hablo de eso. Yo sufrí depresión en el año 2008. Les puedo contar la historia. Es larga y es compleja. Pero, bueno, esa es harina de otro costal y se los contaré luego. Si quieren, déjenmelo saber en la caja de comentarios. Pero para esa fecha, entonces, parte de mi proceso de, digamos, de sanación emocional era enfrentarme a muchas cosas. Y el manejar era una de esas cosas que yo tenía que empezar a hacer porque, pues, sencillamente no sabía y me hacía mucha falta. Aunque yo sí les hablé de depresión en algún momento en este canal, pero tenía que ver más con la serie 13 Reasons Why. No les conté mi experiencia personal. Y he estado como muy pegadita a estas paletas nuevas que me han llegado, que he estado usando porque están bien lindas. Voy a tomar este color de acá para seguir marcando, entonces, la transición de este Smoky Eye para Día. Y no manejé por mucho tiempo. Manejé como por un año, más o menos. Año, no sé, como por un año y medio, tal vez dos años. No tengo como los recuerdos muy claros. Fue una época muy, muy complicada en mi vida. Yo en el 2011 ya me fui del país, entonces no fue mucho el tiempo que yo estuve manejando en Venezuela. Manejo bien, eso sí, creo yo que soy como prudente a la hora de manejar. Precisamente por ser prudente es que no he retomado el manejo acá en la Ciudad de México. No me dejarán mentir las personas de la Ciudad de México o las personas mexicanas que han estado acá en Ciudad de México. No me dejarán mentir cuando les digo que aquí la gente maneja muy mal, que la gente maneja de una manera muy violenta y lo entiendo perfectamente porque son demasiados coches, porque las distancias son grandísimas y pues sí, la gente está como alterada, como en las llamas, yo no sé. Me recuerdo un poco a Maracaibo. Maracaibo también maneja a la gente como locos. Y para mí aprender allá, sobre todo porque yo vivía en una zona de la ciudad bastante, bastante convulsionada de tráfico y tenía que atravesar una avenida que se llama La Limpia todos los días para llegar a mi trabajo. Trabajaba en un canal de televisión que se llamaba City Televisión. Entonces yo tenía que atravesar La Limpia todos los días para llegar allá. No era nada fácil manejar con ansiedad en una ciudad como Maracaibo, que además es hipercaliente. Entonces como que aprendí en un muy buen sitio. Voy a tomar mi Eyeline Studio de Maybelline, pero en este caso no va a ser negro, va a ser café. Para hacer básicamente la misma técnica que les hice en el video anterior. Si quieren conocer como paso a paso, ya saben, pásense por aquel video. Yo ahorita me estoy viendo en la necesidad de retomar el manejo. Vivo relativamente cerca de TV Azteca. No sería como muy, muy complicado llegar. Ahorita hay mucha lluvia y yo trabajo de noche. Ya saben que manejar de noche también tiene sus complicaciones y hacia eso le sumo a los diluvios que tenemos ahorita. Se complica un poco más la historia. Es que no haya tomado mi coche, sí lo he usado. Haciendo algunas cosas, sobre todo porque tengo acá a mis papás y hay cosas que hacer. Pues yo tengo que también estar preparada para resolver cualquier eventualidad que se pueda presentar. ¿Dónde está Daniel? Tengo que retomar el manejo. Trabajar en televisión tiene cosas muy padres, pero también tiene cosas que no son tan padres. Es un trabajo tenso. Es un ambiente de trabajo tenso. YouTube viene siendo un muy buen escape. Y yo les agradezco mucho que me acompañen y escuchen las cantidades de pistoladas que yo les cuento por acá. Lo que sí me ha servido el hecho de que no esté Daniel es para dormir un poquito más, ver películas, porque no es que no vea películas con él, sí lo hago, claro que sí. Pero tenemos gustos muy diferentes a la hora de ver películas, entonces yo siempre quiero ver películas de terror, yo siempre quiero ver películas de guerra. Para llegar nosotros a un punto medio de encontrar una película donde los dos estemos contentos y felices, nos tardamos más. Y a veces no tenemos ni siquiera mucho tiempo para eso. O sea, ahorita que no está, estoy yo sola, yo ocupo ese tiempo para buscar una película de terror, así sea mala, porque es que me encantan, chicas, me encantan las películas de terror. ¿Les gustan las películas de terror? ¿Qué película de terror me recomiendan? A ver si yo no la he visto, porque me las he visto yo creo que todas. Anoche estuve viendo una que me gustó mucho, que se llama A Quiet Place. Me encantó esa película, chicas. Si no la han visto, está bien, bien chévere. Si vieron la película Señales con Mel Gibson, una película que ya tiene un tiempecito, esta les va a encantar, porque va más o menos en esa tónica de ciencia ficción, el rollo familiar. Está muy, muy buena. La vi anoche. Me acosté súper tarde, se suponía que este video lo iba a grabar yo anoche, pero no, quise descansar. Ya me quedé echando pereza, como dicen mis hermanos de Colombia. Voy a tomar este color Genud de la paleta Crystal Hearts y voy entonces a irme acá a la cuenca del ojo para empezar a sellar esto. Fíjense que aquí solamente apliqué el producto en crema, aquí todavía no he sellado nada. El color Genud es un taupe, color topo, que va entre gris y café y me parece perfecto entonces para empezar a hacer la transición acá, para sellarla y que quede muy degradado el color, que no se vaya a ver demasiado oscuro. Esto es un smokey eye para el día. Esta es mi versión de cómo lo usaría yo en el día con colores cálidos. Voy a tomar nuevamente el color Genud, pero con una brocha más plana y voy a sellar este producto en crema de Maybelline. Chicas, y otro tema que me tiene de verdad, me tiene mal. ¿Dónde está mi spoolie para peinarme la ceja? La falta de tiempo que tengo ahorita, o digamos el tiempo que no tengo ahorita, si es lo que les quiero decir, me tiene un poquito mal con respecto al tema de ejercicios. Yo hacía mucho ejercicio en el año 2014, cuando yo regresé a Venezuela, en el 2013, a finales del 2013, todo el 2014, y mitad del 2015 hasta abril del 2015, yo estuve muy muy comprometida con los ejercicios, con hacer ejercicios, con entrenar, incluso estuve grabando un cortometraje en Maracaibo donde yo practicaba boxeo. Y eso está muy bien, así debe ser. Me puse a practicar boxeo por meses y de verdad quedé muy, muy satisfecha con los resultados y cómo estaba viendo yo mi cuerpo, cómo estaba cambiando, cómo me estaba tonificando también. Pesaba 53 kilos, pero eran 53 kilos de masa muscular, es decir, era músculo. Me veía muy flaca, sí, estaba muy flaquita, pero estaba con forma, mis músculos estaban definidos, tenía tono muscular en las piernas, en los hombros, incluso en la espalda, en el abdomen, que digamos ha sido como, no me hizo una problemática porque nunca he tenido una panza prominente, pero las mujeres siempre tenemos que batallar con esa grasita, que a mí particularmente no me hace feliz. Y bueno, ya sé que tenemos que estar conformes con lo que Dios nos dio, sí, pero el ejercicio ayuda mucho, sobre todo porque liberas endorfinas, duermes mejor, y ya cuando empiezas a ver estos cambios en tu cuerpo, tú anímicamente también vas cambiando y te vas sintiendo mejor, vas como agarrando esa misma energía que necesitas para continuar entrenando. En cuanto yo llegué acá, yo no sé si ya yo les he hablado de eso acá en el canal, creo que no, seguí entrenando, de hecho empecé, me inscribí en un gimnasio, a pesar de que no tenía como el dinero para eso, pero para mí era importante continuar con mi entrenamiento. Empezaron a pasar cosas, empecé a trabajar, empezaron a suceder los cambios normales que pasan cuando uno se va de país. Y sencillamente no te queda tiempo, no te queda tiempo para nada. Yo me quedé pagando el gimnasio sin ir casi un año, de hecho me mudaba de sitio y terminaba pues adaptándome al gimnasio que tenía cerca, iba un par de veces y ya dejaba de ir. Tengo mil excusas para decirles por qué dejé de ir al gimnasio, al final terminé suspendiendo la membresía en el gimnasio donde estaba y ya, dejé de entrenar. Aumenté bastante de peso, de 53 kilos a los que llegué, estaba ya casi en 58 y no es que me veía gorda, yo nunca me he sentido como, ay, estoy obesa. Cuando estaba trabajando en Capital 21, era muy curioso porque el vestuario que usaba es de una marca que no tiene ropa pequeña. Toda la ropa de esa marca es una ropa que hasta la talla 1 a mí me queda enorme. Entonces yo no sé, si yo es mi afán de que la ropa me quedara mejor, me empecé a descuidar y empecé como a engordar un poco. La ropa ya me quedaba no bien la talla 1, me quedaba todavía un poquito grande, pero ya me ajustaba un poco más. Se presenta entonces esta oportunidad de trabajar en TV Azteca en donde la ropa que uso prácticamente la llevo pintada al cuerpo y ropa bastante, bastante sexy. Entonces los primeros meses para mí, chicas, no les voy a mentir, fueron bien, bien, bien pesados, de usar faja, de pesar a comer mucho menos, de apurarme con el régimen de dieta para bajar de peso rápidamente. Nunca faltaba el imprudente o la imprudente en redes sociales para salir diciendo, ay, se le ve la faja. Nunca falta alguien, alguna persona desocupada y patética. Entonces sí fueron como algunos meses bastante pesados al principio. Ya yo estoy en un peso mucho menor, estoy en 54 kilos. No se trata solamente del peso ideal, tú tienes que cambiar entonces el porcentaje de grasa, tienes que hacer que tu cuerpo se vea bonificado y eso solamente lo logras haciendo ejercicio. Entonces ahorita estoy en ese punto que veía esta base. Decía que iba a hacer el video con puros productos favoritos. Esta base es la True Match de L'Oreal. Esta base me ha fascinado y ya haremos un video hablando específicamente de ella, pero ahorita estoy usándola en casi todos los videos y para el canal también, para el canal de televisión y me ha fascinado el resultado que me deja la piel, con un efecto satinado muy bonito. La piel se te ve súper, súper sedosa, muy, muy linda. Ahorita estoy en esa situación. De hecho, compré hasta caminadora. O es YouTube o entreno. No sé. Les confieso que yo soy pésima para levantarme súper temprano. No me levanto tarde tampoco. Voy a tener que levantarme una hora antes de lo que lo estoy haciendo ahorita para dedicarse al entrenamiento. Eso va a estar horrible. Eso va a estar pesado porque las personas que han hecho ejercicio o que hacen ejercicio estarán de acuerdo conmigo cuando les digo que cuando uno comienza a entrenar, el cuerpo lo sientes pero como un saco de cemento. Dices, Dios mío, no voy a volver a llegar a la condición física que tuve. Y yo sé que sí, porque yo he pasado por este proceso más de una vez. Es un proceso lento que te lleva más o menos unas tres semanas, de tres semanas a un mes, ese periodo horroroso en donde sientes que entraste a un lugar de donde no vas a poder salir más nunca, que sientes el cuerpo muy lento. Cuando yo comienzo a hacer ejercicio, ¿dónde está mi Wonder Stick? Ah, ya lo conseguí. Estoy en esa situación. ¿Qué me aconsejan? ¿Qué han hecho ustedes en estos casos cuando se sienten que no les alcanza el tiempo? ¿Qué quieren tirar todo por la ventana? No voy a dejar de hacer YouTube, no se preocupen, pero sí han sido días un poquito estresantes mis chicas. ¿Saben hace cuánto no tomo yo vacaciones? Es que de verdad, hoy vengo con ganas de hablar. Hace más de tres años. A ver, yo en diciembre del año pasado nos fuimos de paseo a Querétaro, que es bastante cerca de la Ciudad de México, y puedo decir que sí fueron vacaciones, pero yo ahorita desearía ir a la playa, por lo menos unos cinco días, y de olvidarme del mundo, de olvidarme del mundo, dejar grabado el contenido de esos días, ¿verdad? Por lo menos unos tres videos, ya, irme a la playa, echarme al sol, broncearme, sin internet, sin Instagram, sin nada. A mí me hacía tener que estar pegada a las redes sociales, porque yo sé que yo trabajo con esto, pero yo en un momento, chicas, en el que uno ya no quiere saber de esto. Yo creo que yo llegué un poco tarde. No, no llegué tarde, llegué a tiempo, pero no soy así como la más fan de perseguir likes, o de hacer cosas para ganarme un like. Yo hago esto porque me gusta, se los he dicho ya muchas veces. Llega un punto en el que primero ya mentalmente te desgastas, y por otro lado, siguen saliendo todos los días cosas, y uno termina pensando, ¿qué me quedé atrás con esto? Cuando uno se está adaptando como a la nueva tendencia en redes sociales, porque vuelvo y repito, trabajamos con esto, ¿verdad? Trabajamos con redes sociales, ya te das la vuelta y lo que tú estás haciendo está súper out. Ya no es trendy. Me pregunto, ¿quiero ser yo una persona así? ¿Quiero vivir detrás de una tendencia o de lo que la gente sienta o diga que está de moda? Probablemente no, me conozco, y soy bastante oveja descarriada en ese aspecto. Siempre he dicho que yo cero de seguir tendencias, o que Pulana lo hace, o que Mengana lo hace, entonces yo lo voy a hacer también. No. Hago lo que a mí me gusta, y a mi manera, y tal vez no tenga tantos likes como otros, pero al final a mí me hace feliz. Y eso es lo que importa. Eso es lo importante, mis chicas. Que uno sea feliz con lo que hace, que uno esté conforme con la vida que tiene, y no tener que estar siguiendo tendencias para sentir que pertenece a un lugar o a otro. ¿Saben qué se me ocurre? No sé si a ustedes les interese. Hace tiempo me llamaba la atención hacer contenido de salud, pero también de ejercicios, ¿no? Estoy leyendo los saludos que me están llegando acá. Gabriela Leiva. Gabi, saludos. Aquí está un mensaje. Gabi, un saludo para ti también, Tocaya. Tal vez, si yo me organizo para empezar a hacer contenido de ejercicios, de recetas saludables, de alimentación, y ojo, yo no soy ni entrenadora ni nutricionista, ni tengo interés en serlo. Si conozco mi cuerpo, si conozco cómo a mí me funciona una dieta, y qué tipo de ejercicios o de entrenamiento a mí me sirve. Si de repente, incluyendo eso al canal, me va a servir a mí para empezar a entrenar, les va a servir a ustedes porque les va a quedar una información extra que a lo mejor desconocen. Voy a poder tener una mejor administración en mi tiempo. ¿Qué les parece? ¿Les gustaría que les incluyera ese tipo de videos? Mi canal va a seguir siendo de belleza enfocado en el cuidado para la piel, el maquillaje y todas estas cosas. Cabello, que no hago mucho video de cabello, pero a veces sí se los hago. Pero incluirles un poco el tema de ejercicios, ¿les parece? Creo que ustedes me sirven a mí de mucha motivación, porque siempre que leo sus comentarios, ¿verdad? Y que me dicen, Gaby, qué buen video, Gaby, me gustó mucho. Me gustó esta técnica, gracias por compartir lo que haces, me gusta mucho cómo explicas. Ustedes a mí me motivan muchísimo. Si yo no tuviera ese feedback que tengo con ustedes, y me encanta contestarles los mensajes que me dejan, a que me comenten siempre que les guste o que no les guste también, ¿por qué no? Porque no todo puede ser perfecto. Si quieren que incluya algo más, o que les haga el video en un formato diferente. Por ejemplo, este tipo de videos en donde estoy hablando más que perico pisado por la cola, no sé si les guste, ¿verdad? A mí me encanta hablar. Entonces, no sé si el tema de ejercicios les llama la atención. Si el tema de entrenamiento, digamos en casa, yo no me voy a ir al gimnasio. De hecho, no estoy ni siquiera inscrita, pero sí en casa. Tengo como el espacio, les puedo dar truquitos de, mira, aprovecha este espacio de tu casa para entrenar así. O con lo que tengas a mano. Si tienes poquito tiempo, como yo, para hacer ejercicios y para entrenar, te podría ser útil. ¿Qué les parece? ¿Se animan? Déjenmelo saber. Algo nos inventamos porque no puede ser tanta desidia de mi parte para hacer ejercicios. Estoy bronceando un poco. Este paso no me lo salto, chicas, porque, como saben, en el Smoky Eye a mí no me fascina utilizar blush. Yo quiero darle un twist a este maquillaje. No quiero que me quede tan opaco. Esta sombra de acá, que es de la marca Amuse, me ha gustado un montón, chicas. No se las he presentado en el canal. He utilizado muy poquito, pero me ha gustado mucho. Es una sombra en crema. Miren qué linda está. Les voy a hacer un pequeño swatch. Y tiene una consistencia cremosa. Esto es como crema. Pero miren esto. Miren qué cosa tan linda. Es como un dorado. Y queda literal como una cremita en el dedo. La voy a estar aplicando con el dedo, porque ya saben que de esta manera se fijan mucho mejor. Esto es opcional. Si ustedes quieren darle un poco de luz al maquillaje, lo pueden hacer, chicas. No es necesario. Si quieren hacer un Smoky Eye, digamos, más tradicional, pueden dejarlo así. Ya este maquillaje de ojos está prácticamente listo. Aquí solamente tendría que aplicar pestañas. Tal vez un poco de delineador negro. Yo quiero hacerlo así, para darle un giro distinto a lo que yo vengo haciéndoles como Smoky Eye. Pero no quiero que se vea completamente dorado, sino que tenga como este destello arriba. Voy a tomar un pincel limpio para limpiar la línea de la cuenca, porque solamente quiero que quede en el párpado móvil. Y con cuidadito también voy a limpiar entonces la línea inferior del agua. No sé qué les parezca a ustedes esta versión de Smoky Eye. A mí me fascina. Creo que le da un giro bien bonito. Se ve luminoso. No se ve tan dura la mirada. Le da un poquito de brillo. Pero ya saben, hasta aquí es un Smoky Eye tradicional para el día. Es la versión que yo les puedo presentar ahorita con estos colores. Voy a colocar creyón negro tanto arriba como abajo en mi línea del agua. Fíjense que yo aún con la experiencia que ya tengo, que no es demasiada. A ver, yo me maquillo desde los 12 años. Pero no me aplico pestañas postizas desde los 12 años. Yo me aplico pestañas postizas sola desde que abrí este canal. La práctica hace al maestro. Sin embargo, mis amores, yo batallo con las pestañas postizas. No crean. Aunque ya está como casi terminando. Y qué bueno porque estoy hablando demasiado. Vamos a pasar a los labios ahora para aplicar este color súper súper bonito de Beauty Big Bang. En el video anterior que les publiqué, les hice una reseña completa de los productos que la marca me envió. Este es el color 3, el color Naked. Estos son labiales que secan en mate de larga duración. Muy, muy bonitos, muy buenos. Chicas, si tenemos código de descuento con estos labiales, si quieren, pásense por el video anterior para que vean toda la información de la página. De todas maneras, les voy a dejar la lista de productos que utilicé en este video acá. Y los links directos por si quieren comprarlos. Básicamente hemos terminado con este look. No sé, estaba buscando mi delineador de Maybelline en negro. Voy a complementar acá la línea del agua para darle continuidad entonces al grosor de las pestañas. Y que no se vean postizas, sino que parecieran. Esto va a dar la ilusión de que son mías. Esta es mi versión, chicas. Sí se sigue viendo intenso porque, vuelvo y repito, es un look ahumado. Y está concentrado el color oscuro en el párpado móvil. Mirenme y me quito mis cuernitos de vaca. Porque ya hemos terminado este maquillaje que creo que lo hice bastante rápido. Pero la idea de hablarles mientras grabo me gusta. Me tardo mucho menos. No sé si en edición este video vaya a quedar kilométrico. Pero me gustó compartir un rato con ustedes, mostrarles esta versión de Smoky Eye para el día. Contarles un poco de mi día a día para que sepan un poquito más que ando. Y para tener esa interacción con ustedes, les dejé muchas preguntas en este video. Muchas gracias por ver este video de principio a fin. Si pones en práctica este eye look, este Smoky Eye para el día, también coméntamelo en la parte de abajo. Y síganme en Instagram, etiquétame tus fotografías entonces para yo ver cómo te va haciendo estos maquillajes. Y tú y yo nos vemos en un próximo video. Bye, bye. Chau.